IRRESPONSABLES ENC Villa que estamos trabajando? para que hay estamos aquí bregando el remix de apagalados JQ Eloy Megasex Villa el que seguí ya y mi nuevo compañero Matter que corte un poquito un cantito ahí un cantito de Eloy un cantito de lo de Megas que le metió también un saludo a Megas y a Eloy en la casa la computadora está indicando de que ya vino IRRESPONSABLES que está en la computadora mi gente ya ya más nada ya ya via esa es la actitud apagalados grabamos ahí grabamos ahí grabamos ahí grabamos ahí un momento bueno mi gente apaga la luz remix es lo próximo de under under volumen 1 se reporta el number one contender under under volumen 1 el mixtape más que va a rajar las discotecas demasiado de animal se los voy a regalar el día de navidad mi regalo así ustedes todos mis fans mi ejército under los llevo de corazón no los voy a defraudar y además de eso ya tengo el disco terminado title fight otro clásico apaga la luz remix jq el hoy mega tu dulcero produce bill que seguía ustedes saben ya que somos los majón del jq mamá jajajaja que